Muy buenos días amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este día. En este momento nos encontramos en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, en donde hace unos minutos se dio el último pase de lista a los siete elementos caídos en el estado de Jalisco. Desafortunadamente no hubo acceso a medios de comunicación y pues estamos viendo en este momento cómo las carrozas fúnebres están partiendo con los restos de estos siete elementos de la Policía Estatal Preventiva. Familiares están saliendo en este momento de estas instalaciones tras este merecido homenaje a los siete elementos caídos de la Policía Estatal Preventiva. En esos momentos ya sus restos humanos están siendo trasladados a las respectivas funerarias. En este homenaje estuvo presente el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, acompañado del secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa, así como de todos los familiares de estos siete elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su bebé. Desafortunadamente no hubo acceso a medios de comunicación para poder compartirles este motivo como homenaje al interior de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva. Bueno amigos de Archivo Digital, Para las personas que se están uniendo en esta transmisión, les reportamos en directo de la Policía Estatal Preventiva, en donde en este momento están saliendo las carrozas con los restos humanos de los siete elementos caídos en días pasados. Por las complicaciones que hubo de que estos cuerpos estaban en el estado de Jalisco, tardaron varios días en poder entregarlos, pero pues al fin ya se encuentran aquí en el estado y hoy, hoy por la mañana, ya realizaron este homenaje de cuerpo presente a estos siete elementos de la Policía Estatal. La Policía Estatal Bueno amigos de Archivo Digital, recordando un poco la información de esta noticia, Los cuerpos de estos siete elementos de la Policía Estatal fueron levantados y asesinados en el estado de Jalisco y fueron encontrados posteriormente dentro de una camioneta abandonada en la comunidad del Cedro, en el municipio de Manzanillo. Esto en los límites Colima con Jalisco. Esta es la información que nosotros les tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Nosotros continuamos con la cobertura informativa en Archivo Digital.